Hola ¿Estás listo? ¿Nos vamos a ir en el privado o no? ¿Dónde irás? Llegale, llegale, llegale Gallo, ¿cuál va a ser? Ya debe estar en pista Por aquí no se entra ¿Por dónde se entra? Vente para acá Es sin maletas, ¿no? Allá compramos ropa Va ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Ya se quiere subir? Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos a ver Vamos, vamos, vamos A ver, cante cabrón, ¿dónde te vas tú? Yo muy bien en el pájaro, aquí el cabrón ¿Cuál? ¿Dónde? Ese, 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 ese Oh, ese, 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 ese Ay, ay, ay ¿Si caben las morras de adentro o no? Yo digo que sí Pero si caben o no? Claro que sí Ay, 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 ay Toma una foto, ¿eh?